La trágica historia de Alfredo Tomassini permanece en el imaginario popular. Tenía 23 años cuando desapareció, y si estuviera vivo, este año cumpliría 48 años. Aunque nadie pudo hallar el cuerpo del goleador aliancista, lo más seguro es que este aguerrido hombre se haya ahogado esperando su rescate. Al igual que otros cuatro compañeros suyos que nunca fueron encontrados. En todo caso, la única persona que conoció el destino final del tanque blanco es el piloto Edilberto Villar, el último hombre que vio con vida a Tomassini y que hoy se encuentra apartado del mundo, en algún lugar de Australia, alejado de esas voces acusadoras que 24 años después aún le piden explicaciones por lo sucedido en el Fokker F-27. Gracias por acompañarnos. Y recuerde que si usted quiere denunciar la desaparición de algún familiar o ser querido, puede comunicarse con nosotros al teléfono 422-7180 o al correo electrónico que aparece en pantallas. Nos reencontramos el próximo sábado en... ¿Dónde estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.